Con más de 50 años de experiencia en el área de la veterinaria y zootecnia, el doctor José Manuel Berruecos Villalobos señaló que los avances en su gremio han sido significativos, haciendo énfasis en el aumento de la matrícula de veterinarios en el país. La gente pensaba que veterinario era como una subprofesión, yo no sé para qué estudias eso, eso no sirve para nada, el número de veterinarios era muy bajo, de hecho mi cédula profesional es por ahí de la 400, a pesar de que la escuela tiene más de 160 años de formada, pero casi no había. Señaló que con el paso del tiempo la percepción que se tiene de los veterinarios y zootecnistas ha cambiado. Esto es muy crítico, muchas personas piensan que el veterinario es el que me atiende a mi perro, se lo mando con el chofer, que lo vacune y lo bañe. No, veterinario es bastante más que eso. Gracias a su trayectoria, el doctor Berruecos es considerado un universitario distinguido, motivo por el cual la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México lo designó profesor emérito. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy. Notimex. ... ...